¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el más grande, verdad? ¿Es chico? ¿Es? ¿Es que lo pondrá para un niño? ¿Sí, pues? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso? ¿Y él se va a estar atrás? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Verdad? Aquí, donde quieran, se hace. Sí, sí. ¿Pero? ¿Es pendiente de tu casa? Sí, sí, me puede. ¿Está bien? ¿Es de pizza? No, perdón. No, yo no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. ¿Tú compras de todo? ¿Las pasas de nuevo? ¿Está bueno? ¿Está bueno el balde? ¿Está bueno? ¿Sí, le pongo? Bueno. Sí, está donde va, ahora suene. ¿Te vine? ¿Lo va a tener 70 años? No, vale. ¿Está? Dale cuenta, señor. Quemится 300 pesos. 3,50. ¿Peace detente? ¿Eso? hoy es bastante pequeño vamos hoy es el señor Alejo voy a la montería hay billetes lo que pasa es que no va yo lo que pasa es que no va yo yo quiero billetes 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 el sube cerrado ya a ver ojo 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 ojo